Tiene la mano con mi tío, querido. Cochino. ¡Uy! Hay chivos. Hay muchos chivos. Muchos. Vito, ven. Dile, Vito, que venga, a ver qué dice. Yo también tengo chivos, wey. Como marca de chivos. Le pedía como cien chivos a este... No, pero lo más chido de ese wey es que allá. Que allá, 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 ¿no? Dice, le digo a ese wey, le digo. Toda música, pues. Te va a ir a YouTube. Ok, dice. ¿En qué cuarto vamos a escuchar música? En el dom. ¿En los billares o allá atrás? No, pues vamos a escuchar música en los billares. Ok, te pongo música en los billares. Música pesada. Entonces, dice su hija. Ok, papi, y el wey para el otro cuarto. Puta madre, yo le pongo una pinche bocinota. Ahí en otro cuarto, con otra pinche computadora. En todos los cuartos hay un computador. Un sistema ahí para cada cuarto. Digo, no, dale, digo. No, estábamos la madre, lo diario. Porque no me llevas, le digo. ¡Chavaca, bájale esa música! Que estamos con mis amigos acá. Jajajaja. No, dale. Es que se manda en su casa, le digo. Jajajaja. Una risa. No, dale, dale. No, dale, dale.